Jaleo, yo, compañero, compañera, todo conmigo, Jason el Mono, dale pa' los lados, si tú no bailas, jaleo, yo, compañero, compañera, señores, gracias por mantener la sintonía en este espacio preferido al despertar con ustedes, hoy tenemos una gran estrella, él es Jason el Mono, el artista tan destacado en las redes sociales, bienvenido Jason. Hola, hola, buen día, buen día, al despertar, hoy es la hora, hoy es el programa, hoy es que quieren saber, no, súper contento, en verdad, gracias por la invitación y estamos aquí trabajando. Bien, excelente, tú sabes que tempranito hay que mantenernos informados e igualmente informar a nuestro público y para ello tenemos algunas preguntitas, queremos saber un poquito más de ti, cuéntame, ¿por qué Jason el Mono? Jason el Mono viene del barrio, tú sabes que Jason el Mono era muy travieso en el barrio y se apodó como el Mono, lo apodamos porque a mí me decía, mi madre me decía, el Mono de cariño, pero que el Mono era tan necio en el barrio que ya el Mono, el Mono, y allí el Mono, y el Mono, y el Mono, y nada, y decidí, déjame ponerme en verdad porque ya ese es el nombre, Jason el Mono, mi nombre. Y así te quedaste, Jason el Mono. Y así me quedé, ¿verdad? No, y ¿cómo te digo? El Mono, yo decía, el Mono, pero Monque Blas me dijo, antes de partir, a Maido Mono, yo y tú, me dijo él, y después de mí está tú. Guau. Y qué te digo, en verdad, no tanto yo, después mucha gente me decía, concho, el nombre, que el nombre no te, digo, el nombre no tiene que ver nada, es lo que tú tengas aquí, porque si tú te pones a mirar por ahí, no hay otro nombre, es que tú dices, ¿cómo se llaman así esa gente? No, claro, es entendible. Y son el Mono viene del barrio, un niño luchador, un joven con deseo de echar pa'lante, gracias a papá Dios todo, se está dando orgánico. ¿De dónde eres? En Sancho Isabelita. Guau. Barrio marginado, yo vengo de un ensanche, aunque mi barrio, yo vengo de un callejón, aunque mi barrio es un ensanche. Fino, fino, ¿no? Todo es como tú lo veas, claro, todo es como tú lo veas. Todo es como tú lo proyectes en tu mente. Y no, súper contento, en verdad, trabajando mucha música y soltando música, orgánico, el gatañón. Jason, yo tengo, todos sabemos que tú has tenido colaboraciones con Químico Ultra Mega, que tú fuiste segunda voz durante un tiempo de... Claro. ¿Qué pasó ahí? O sea, cuéntame, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo te digo? Tú sabes que Jason el Mono viene de la familia Ultra Mega Music, que eso fue un legado que dejó Monkey Blah, que a partir de que Monkey Blah partió, tú sabes, que Dios lo tenga en su gloria. Químico Ultra Mega de una vez dijo, vamos a irme a la compañía, uh, Ultra Mega Music, ¿entiendes? De ahí sale Jason el Mono. Digo, Químico, vamos al flow, vamos a hacer la vuelta. Yo cantaba, me quité de la música. Digo, Químico, no podemos estar cantando tanto, ¿verdad? Porque tú cantas, yo canto, el Pla canta. Y lo que andamos es, digo, no, ya, el único que canta aquí es Químico. Vamos Josía y vamos al flow para cuando tú ten la vuelta, ¿me entiendes? Porque yo, en el transcurso del tiempo, yo aprendí que cada uno entra como por alguien en el movimiento. No sé si tú me entiendes. Sí. Como que fulano te representa, ¿me entiendes? Como el lápiz representa, el lápiz casi representa a todos y nos vamos a eso, ¿me entiendes? Sí, sí. Y yo dije, concho, pero estamos cantando y estamos hociando y estamos en lo mismo y en verdad nos pasamos del mismo límite. Y trabajando, ¿me entiendes? Y soltando música y Químico Ultra Mega, yo dije, yo voy a hacer doble voz yo mismo. Nadie me puso de doble voz. Porque, como te digo, andábamos haciendo la diligencia, juntos, día tras día, hociando. La gente nos decía, pónganse a trabajar y dejen de estar hoqueando. Pero, ¿ustedes vivían cerca o qué? Claro, nosotros. Porque tú no vas a decir, ah, voy a grabar con Químico, voy a hacer segunda voz de Químico, pero, o sea. No, mi amor, porque es algo, como te digo, nosotros venimos de los tiempos de niños, nosotros estudiamos juntos en la escuela. Ok. Nosotros no escapábamos de la escuela, el director es tan tal que el director, yo decía, oye, nosotros vamos a grabar porque nosotros vamos a vivir ahí. Nosotros vamos, aquí la gente es profesional, ¿me entiendes? No es que estoy diciendo que a la gente, ¿me entiendes? Porque cada quien toma su, lo que quiere. Por eso yo le digo a los panas míos, tú tienes que saber lo que tú quieres en la vida, ¿me entiendes? Claro. Y todo esto, lo que yo estoy viviendo, no fue de que yo diga, ay, yo me sorprendo. No, no. Yo lo soñé, yo lo proyecté en mi mente, porque todo está en tu mente. Todo está en lo que tú te pongas en la mente, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que no sabe que el poder de la mente existe. Claro. Todo lo que tú traigas con tu mente, eso será. Claro, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. ¿Me entiendes? Esa es una frase muy... Y su hermano viene de ahí, el dobleo del químico, digo, vamos a hacer la diligencia, digo, pláeme a mí, nosotros tenemos que hacer la diligencia porque nosotros tenemos que viajar al mundo también. Claro. Y no, y súper contento, viajó al mundo, la mitad del mundo ha ido al sitio que yo me lo soñaba. Si te cuento un poco de mi historia, es muy larga. Ya tienes que saber, a los 20 años yo no estaba declarado. ¿Qué? Uy, te vas a estar entendiendo ya, para que vayas... Pero yo tengo una... Bueno, nosotros vimos que ahí en las redes también fue muy sonado que estuviste con el lápiz. O sea, esa relación con el lápiz, porque no cualquier artista está con el lápiz. Es un privilegio. Eso es un privilegio, claro. O sea, de dónde, cómo, cómo se da esto, este privity, como le estábamos llamando actualmente. Como te digo, tú sabes que yo participé en el álbum del lápiz, Anarquía, el álbum, fue gracias al Señor, en verdad, fue uno del tema más sobresaliente que tuvo el álbum, fue junto a Jason Harmony, pero la sustancia y lápiz consciente, ¿entiendes?, y duró cinco días posicionado número uno en tendencia. Wow. Eso sucedió orgánico, porque el lápiz dijo, fue el lápiz, nosotros una vez nos le montamos una pista del lápiz, y el lápiz decía, pero estos menores son duros, y le decía al químico, que húchale químico, pero estos menores son duros, yo. Y un día el lápiz, yo estaba en mi casa así, le tiró al químico, le dijo, químico, ¿qué es lo que? Yo quiero grabar con Jason Harmony, pero la sustancia, ¿qué es lo que? El químico ni le respondió, el químico se embaró pan de mí de una vez. Y cuando yo estoy sacando el vehículo, digo, ¿qué busca el loco tan temprano? Digo, ¿qué busca tan temprano aquí? Y me dijo, ven a ver. Y cuando me enseñó, ¿entiendes?, para mí fue más que una emoción, porque escuchar crecer, escuchando el lápiz, ¿me entiendes? Porque yo soy, cuando nos vamos a decir, yo soy lapicita, el movimiento entero es lapicita. Sí, claro, hasta yo soy lapicita. Todos somos lapicitas, lo que pasa es que somos a veces, no somos ignorantes, dicen que es fulano, pero hay que en verdad, hay que respetarlo, no dicen porque él me está dando la oportunidad, sino, es tanto, que si tú te pones a mirar, ya porque uno es profesional y algo, pero cuando yo subí, porque fue la primera vez que tuve el privilegio de compartir tarima con el lápiz, digo, mira, y la verdad en vivo que estoy con el lápiz, digo, espérate, amor, no puedes roncar ni nada, yo paso en el micrófono, digo, chit, ¿sabes?, porque es algo que muchos artistas quisieran tener ese privilegio del lápiz, compartir tarima con el lápiz, porque es algo como que, es como un sueño, tú crecer escuchando a alguien, ¿me entiendes?, yo amante del rap, ¿entiendes?, yo grabé con el mejor de mi país, cuando nos vamos, ¿por qué te digo que es el mejor de mi país?, porque yo lo que soy es rapero, ¿entiendes?, entonces para mí es un privilegio grabar con el papá del raci, yo soy rapero, es como yo te digo, él es el profesor de la escuela, ¿verdad?, del aula, perdón, entonces yo vengo siendo un estudiante meditorio, ¿entiendes?, si, si, claro, eso es, cuando te tienen presente, porque tú vienes siendo un estudiante meditorio, ¿no?, y me siento contento, más que contento para mí es, cuando yo digo el lápiz, eso pesa, la palabra lápiz consciente pesa en este país, y en donde quiera que haya un latino. Bueno, realmente es algo muy impresionante, en realidad, y nada, te felicito por eso, porque ser el meritorio del aula, como tú le dices, claro, es algo digno de admirar. Sí, ¿no?, y contento, gracias a Dios, ¿verdad?, y a las biconscientes, ¿verdad?, porque... Yo vi que tú anunciaste el próximo Remis que tendrán, Jaleo. Jaleo, Remis. ¿Cómo se da esta colaboración?, porque todos sabemos que tú tuviste problemas en tiempo atrás con algunos de estos que están en esta colaboración, que, bueno, dime tú, dime tú, porque no te quiero, no te quiero presionar. No, eso fue algo que pasó, ¿cómo te digo?, pasó un pequeño percance y eso, pero al final tú sabes que la música no puede limitarte, ni que no. Él es Yomel, Yomel el meloso, ¿verdad?, ¿por qué no lo dices?, ¿tienes miedo? No, miedo no, eso no existe, el miedo se queda en la gaveta, el lado de la casa, y más temprano, tan temprano, podemos salir con eso arriba, el miedo se tiene que quedar allá, ¿no? Yomel, ¿cómo te digo?, eso fue un junte que, yo tengo un tema con John R, que dura como tres meses, trae John R, pasa ese tema, lo hicimos, al final se armó un boludo, porque el tema es un lío, de repente, ¡fum!, pero Dios es que sabe, nadie puede decir que, Dios es que sabe, aunque tú quieras jugar, me voy por ahí, yo quisiera tener un jet privado, pero cuando Dios diga, al tiempo de Dios. Entonces, ¿qué pasa?, el químico me dice, oye, jaleo, lo escuché allí, allí, y digo, pero jaleo, no tengo tú, porque lo tumbamos. Entonces, se cedió, y dice, químico, vamos a hacer ese ritmo, y digo, ok, vamos a hacer ese ritmo. Entonces, iba el fecho, el fecho me dijo, uuuh, que no, porque tenía mucho trabajo, tenía mucho compromiso, pero la cosa es como yo digo, como Dios quiero, de repente, yo me, había un percance, un lío, y el químico dijo, vamos a hacer unión, esta vaina, vamos a hacer, y yo dije, está todo, no pasa nada. Y ahí serán las paces. Y ahí se dio, en verdad, como te digo, ahí se dio el tema, y fluyendo, porque al final, no que se dio la paz, no te voy a mentir, porque se ve feo que yo te diga por aquí, que se dio la paz, y dije, ah, se dio la paz, porque, tú sabes que lo que yo hice, yo sé lo que yo hice, fue algo que se salió de la mano, pero yo sabía que iba a funcionar, porque todo se ha vuelto un marketing aquí. Ahora, mimi, tú aquí pasa algo, y estamos viviendo en las redes, ¿me entiendes? Así es, así es. Y ese tema, jaleo, ritmi, es algo que el bajo mundo lo pide, yo me sorprendo con eso, porque un nuevo baile, todo el que bolo chichigua sabe bailar jaleo. ¿Por qué? Porque se baila, ¿cómo que se baila? Así mismo, dale para los lados. Mira, ya, viste, ya él sabe bola chichigua, todo el que sabe bola chichigua, se baila jaleo. Señores, tienen que aprenderse el nuevo baile de jaleo. Tengo tu infancia, ¿no? Si usted no bolo chichigua, no sabe bailar jaleo. No sabe bailar jaleo. Pero si tengo tu infancia, no sabe bailar jaleo. Porque algo como que me salió orgánico, yo digo, concho, hay que hacer un tema, que con un baile, inventar algo, y lo tenía ahí en verdad, jaleo, algo que, dale para los lados, para los lados el baile. Jason, tus próximos proyectos, ¿qué vienen? Oh, que son tantos proyectos que tengo, ¿verdad? Que a veces hasta me limito a soltar. Tengo atrás el lighter, después del jaleo voy a soltar el lighter, ha sido doblado, son tantos temas. Tienen un par de sorpresas por ahí, heavy. Bien. Con un par de élite. Bueno, esperamos ver todo eso y que salga a flote. Te auguro muchos éxitos. Gracias. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por concedernos la entrevista. Das tus redes sociales. Gracias a ustedes, en verdad, por la invitación. Para mí es más que un placer, en verdad. No, Jason el Mono, todo el que sabe de Jason el Mono, sabe que tiene que seguir a Jason el Mono abajo, suscribirse a su canal, sabe un poco más de Jason el Mono, porque Jason el Mono es un travieso, ¿verdad? De la red y la gente, ahora es que uno le ha bajado, porque todo se ha vuelto el marketing, mami. Así es. Nada, augurando nuevamente éxitos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por mantener la fiel sintonía. Y no se muevan, que vamos a seguir disfrutando de este espacio favorito al despertar. ¡Suscríbete al canal!